Berlusconi volverá al Senado después de mucho tiempo fuera debido a unos problemas que tuvo respecto al fraude fiscal. Y no solo eso, además, este político también tiene un gran objetivo y es liderar la Cámara Alta que se encuentra en Italia. Y es que tras las elecciones que se han llevado a cabo el domingo, ha habido muchos que han salido victoriosos de estos comicios. Entre ellos, Giorgina Meloni, quien ha sido la principal fuerza más votada y que presidirá el país. Aunque también Silvio Berlusconi ha salido sumamente bien parado de estos comicios y es que a partir de ahora contará con un asiento dentro del Senado. Una Cámara de la que se vio obligado a abandonar ya que fue imputado en unos fraudes fiscales en su compañía Mediaset. Y tras llevar a cabo la sentencia, se le impidió que llevara ningún cargo público. En el año 2019 retomó su actividad política en el Parlamento Europeo y ahora ha vuelto a Italia para ocupar un asiento en el Senado. Aunque sus grandes aspiraciones es liderar la Cámara Alta.